La recomendación para hoy va por partida triple, la trilogía de Urzúa, escrita por un escritor colombiano magnífico, me acabo de dar cuenta y lo acabo de descubrir y me fascina. Se llama Urzúa, el país de la canela y la serpiente sin ojos, es increíble, o sea, es un diario de un personaje que él se inventó ficticio para poder narrar de una manera un poco más neutral y un poco más humana de la barbarie que cometieron los conquistadores españoles cuando llegaron a estas tierras y se encontraron con unas civilizaciones hermosas, con verdaderas civilizaciones, con seres humanos que tenían cultura, arte, que tenían alma en realidad y los destruyen todos simplemente por quitarles con engaños y a través de la espada y la sangre, el oro y las joyas. Tremendo, o sea, en serio que me dejó, me quitó de los ojos una venda profunda y me dejó unas ideas tremendas en la cabeza sobre, sobre, pues, pucha, o sea, en serio que eso fue una barbarie, un holocausto peor que cualquiera de los otros que se hayan cometido registrado hasta ahora. Odioso, o sea, en serio que es odioso, pero a la vez es hermosa la forma en la que él narra esta historia, en la que él nos cuenta cómo va este señor Urzúa, Pedro de Urzúa, conquistando, él fue el conquistador y el fundador de Pamplona, él fue uno de los descubridores, o bueno, en este libro es donde nos cuentan de la historia de Orellana y cómo descubren el río donde están las Amazonas, unas indígenas altas de piel blanca que tenían una civilización solo de mujeres, que mataban a los hombres después de tener sexo con ellos para tener hijos y si eran niñas las dejaban y si eran niños los mataban o se los devolvían a los hombres, pues, a las tribus de donde raptaban los hombres. Espectacular, en serio que es espectacular. Esto es un libro de cómo llega un joven de 17 años y se convierte en gobernador de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Este es el libro de cómo Orellana y un grupo de personas se pierden en la selva del Amazonas y se pierden en el río Amazonas y descubren, tratando de salir ocho meses, se demoran bajando como una hoja, como dice él, como una hoja en el cauce de un río, bajando por el río Amazonas, se demoran ocho meses y logran salir vivos de milagro. De 800 hombres que salieron un poco más, solo alcanzan a llegar 60 vivos. Y esta es una historia de amor y es cómo Ursúa muere finalmente, enamorado de una mujer y nieta de Atahualpa, del gran Atahualpa de Unpanti. ¿Qué libros? En serio que están más que recomendados. Se los recomiendo con el alma y con el corazón. La trilogía completa, qué nota, de William Ospina. Ahí está la recomendación para hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!